¿Viste que unas personas fueron al cajero a buscar plata? Y como se olvidaron el pin, le pusieron el pum. Increíble. Ladrones hicieron explotar un cajero automático. Ladrones hicieron explotar un cajero automático. Fue esta madrugada en Chucarro y Pagola, en la zona de Positos. Plata. Se estima que habrían usado gas. ¿Qué? Vecinos sintieron fuerte explosión. Hay que estar crazy, ¿eh? El gas. El gas. El gas. No necesitábamos gracia, dicen. No, es para reventar el cajero. Una nueva y violenta maniobra para robar el dinero de los cajeros automáticos fue implementada esta madrugada en la zona de Positos. Chucarro y Pagola conectaron un artefacto con una manguera con gas e hicieron explotar la estructura. Abrieron la máquina y retiraron el dinero. ¡No piden por ambas! ¿Eh? ¡No piden por ambas! Cuatro y veinte de la mañana. ¿Qué? Producto de la onda expansiva al local de la tintorería. Ubicado frente al cajero quedó con todo su vidrio roto. ¡Pero dejate de joder que quiero dormir, carajo! Así como la puerta del supermercado destrozada. Sí. Sí. Los delincuentes lograron embolsar grandes cantidades de dinero para luego darse a la fuga en una camioneta gris. Esta mañana varios billetes se encontraban tirados en la vereda. Mientras policía técnica... ¡Allá va! Y no poder levantarlo, ¿verdad? ¿Te animarías? No, los toqué que te están filmando la pena. Por los daños sufridos, el supermercado de al lado del cajero permaneció cerrado al menos durante la mañana de hoy. ¡A la pucha! A ver, ¿cuánto había en el cajero? ¡Dos millones cuatrocientos mil pesos! ¡Ay, Dios mío! ¡Y dieciséis mil dólares! ¿Qué? Dieciséis lucas verdes. ¡Dólares! ¿No es increíble? Sí. Es divertido. Divertidísimo, ¿eh? Son juegos divertidos. Menos mal que no había nadie, ¿no? Gracias a Dios. Adentro, ¿no? Petty, ¿no te diste cuenta que Tabaré cada vez más se parece a Leslie Nielsen? ¿Cómo? Es cierto, el de la pistola desnuda. Tiene razón. El de Leslie Nielsen, sí señor. Más gracioso. Petty, ya agarraron la moda de Brasil, ¿eh? Bienvenido al Mercosur. ¿Por qué bajó la estadística de Robos? Pregunta alguien al 101.9. ¿Por qué? Hola, Petty, dice Adela, te escucho desde Brasil. Bueno, un abrazo. ¿Ya dijo Bonomi que la explosión del cajero fue un ajuste de cuentas? Parece que el cajero andaba en algo raro, dice Charlie. ¿No serían los de la garrafa del estadio? No, no. Estoy repodrida de las amistades que solo están cuando te necesitan. Le pedís un favor y se ofenden. ¿Qué? ¿Qué pasó? Petty, yo también soñé contigo el viernes que iba a saludarte a la radio, pero estabas disfrazado de Chucky. ¿Qué? No. La gente está muy loca. ¿Esto es muy gracioso o es para... para ponerme loco? Petty, hoy es mi cumpleaños. Buenas tardes. Como no soy maradona, no me saludas. Felicidades. Bueno, un saludo para todos los que cumplen años. Sí. Hoy. Petty, por la explosión fueron en dos minutos un patrullero. Y por la panadera, que queda la vuelta, fueron siete patrulleros. Petty, lo de los 16.000 dólares es mentira. Yo trabajo en el banco y el Banco Central no deja cargar más de 10 lucas. Petty, ¿leíste en el observador el hombre que estuvo preso más de un año por abuso de su hijo? ¿Y ahora el tribunal corrigió el horror del juez? ¿Si quieren aumento? Sí, leí la noticia. 14 meses estuvo preso. Y yo pregunto, ¿el juez? O sea, ¿merece algún castigo por esto? ¿Quién es que ir en cana? 14 años, 14 meses, perdón. ¿Quién es que ir en cana? 14 meses adentro. Por una prueba, aparte, arreglada por la chica que trabajaba en la casa. ¿Cómo? Petty, estaban buscando petróleo en el cajero. Sí. Petty, eso en el cajero de Sarandí Grande no pasa. Porque estuvo todo el fin de semana sin plata.